Ahora bien, ¿desde cuándo se considera razonable que un país defina su territorio, incluyendo cualquier zona que se encuentre fuera de su propio territorio? Pues esto es lo que parece estar haciendo Estados Unidos, al meter en la definición cualquier zona marítima más allá de sus mares territoriales. En este aspecto comercial, el territorio de Estados Unidos es el que está más allá del mar territorial, lo cual significa que ese mar de nuevo se le están totalmente en una posición absurda. Para más claridad, los mares territoriales de un país llegan hasta dos semillas náuticas desde sus costas. Más allá de eso, se prolongan las así llamadas zonas, en especial la ya mencionada zona económica exclusiva. Cualquier zona más allá de los mares territoriales de Estados Unidos, puede significar también la zona económica exclusiva de Costa Rica. Esto es servirles en la mesa nuestro fondo marino. No obstante, el Ministerio de Comercio Exterior, que estuvo encargado de firmar el tratado, ha dicho que no existe ningún riesgo a nuestra soberanía. Es decir, la norma se circunscribe al derecho interno de Estados Unidos y al derecho internacional, en este caso, el derecho internacional constitucionario del derecho del mar. Efectivamente, en el texto que leímos, hay una referencia al derecho internacional. Sin embargo, a pesar de lo que dice el funcionario, esa referencia no evita el problema de fondo. Para empezar, los Estados Unidos no son firmantes de la Convención de Derecho del Mar. Eso significa que no reconocen las doscientas náuticas, ni los recursos marinos del suelo y el subsuelo. Y es que Estados Unidos solo ha aceptado versiones más anticuadas de la Convención del Mar. Y es quizás a esto a lo que se refiere cuando habla vagamente de derecho internacional. Pero Estados Unidos sí pretende tener un 4-1-2-1, o un salgado de las dos semillas náuticas de Estados Unidos. De tal manera que, técnicamente, desde el punto de vista estadounidense, el mar de Costa Rica no se vería así, sino así. Estados Unidos ni siquiera es parte de un acuerdo internacional sobre tratados comerciales llamado la Convención de Viena, que lo obligaría a aceptar todo lo que dice la Convención del Mar por costumbre. Es una pena que los negociadores de Costa Rica no hayan invitado a México, país que en su TLC con Estados Unidos hizo una prudente referencia a la Convención Actual de Naciones Unidas. Ahora bien, quizás usted esté pensando que el riesgo se disipa, gracias a que el TLC debe respetar nuestra Constitución, y que en el TLC Costa Rica define su territorio apelando a la máxima ley. En efecto, en el artículo 6 de la Constitución, se habla de derechos sobre la zona económica exclusiva, en términos muy semejantes a la Convención de Naciones Unidas. Pero aunque parezca difícil de creer, el artículo 6 de la Constitución no reclama soberanía del suelo y subsuelo marino en nuestra zona económica exclusiva, solo una jurisdicción especial. En cambio, en el artículo 56 de la Convención del Mar, se dice claramente que cada país ejerce una soberanía del subsuelo de esa zona y de sus recursos. Esto significa que nuestra Constitución, redactada antes que la Convención del Mar, nos limita a una débil jurisdicción ante un fuerte reclamo de soberanía estadounidense en el TLC. Un mayor problema que todo lo anterior es que Estados Unidos no suele respetar las constituciones extranjeras en lo que al mar se refiere. Por citar uno de muchos posibles ejemplos, Canadá ha definido en su derecho interno las aguas de su región ártica como de control exclusivo. Pero Estados Unidos ha violado a su gusto la soberanía canadiense, enviando submarinos nucleares sin pedir permiso. Como en el caso del USS Charlotte en el 2005, que generó un fuerte conflicto internacional. Más importante es que Estados Unidos no solo no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas, sino que ha rechazado explícitamente el capítulo 11 de esta Convención. Este capítulo es justamente el que habla de los recursos naturales del subsuelo marino en aguas internacionales. En este importante capítulo se declara estos recursos patrimonio de la humanidad y se prohíbe claramente que ningún país reclame soberanía sobre ellos. Todas estas prohibiciones han sido rechazadas por Estados Unidos desde tiempos de Riga. Por lo que este poderoso país perfectamente puede considerar que el hecho marino de nuestras 200 millas náuticas son aguas internacionales sin ninguna protección. En resumen, únicamente reconocen los Estados Unidos la existencia de una franja de dos semillas a lo largo de la naturaleza de los países. Y más allá de esas dos semillas, es terreno abierto para exploración, para explotación y para extracción con fines comerciales. Para contribuir con la ambigüedad en la frase que dice Estados Unidos podrá ejercer derechos, los negociadores costarricenses tradujeron mal la palabra MEI, que literalmente significa pueda o podría. En cambio, la tradujeron por podrá, volviendo el texto en español, algo más parecido a un derecho que van a adquirir los Estados Unidos que a una condición de hacerlo. Tras permitir esta desanexión marina, los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior se han limitado a hablar de cualquier cosa menos del suelo marino en sí. Recurren a menudo al viejo chiste de que según los críticos del TLC, Estados Unidos podría remolcar la isla del Coco. Me dijeron que con el TLC se está vendiendo la isla del Coco. ¿Qué creen ustedes? Ay, no, el TLC es un tratado comercial como muchos que hay en el mundo. Pero cuando estos señores se ven obligados a hablar de la placa de Cocos, entonces dejan de reír. Y como no pueden cambiar ya de tema, tienen que cambiar de tratado. La definición de los Estados Unidos, como nos decía don Rafael, hay que leerla en el contexto de cómo está en la norma, dice. La parte que a él expresó alguna inquietud. Cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales dentro de los Estados Unidos, dentro de la cual... Por lo visto, al funcionario que está leyendo la definición de territorio de Estados Unidos, le pareció muy conveniente cambiar la incómoda frase más allá de los mares territoriales de Estados Unidos por más allá de los mares territoriales dentro de Estados Unidos. No suena mal. Si no se oye con atención, parece que todo se queda dentro de Estados Unidos. Cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales dentro de los Estados Unidos... Adentro, afuera, arriba, abajo... Es muy fácil defender el TLC si uno lo cita como quiere. Bajo estas condiciones, Costa Rica podría ser el primer país en la historia de la humanidad que entrega la soberanía de la mayor parte de su territorio y de sus riquezas de una manera voluntaria. En la historia de las guerras, hay rendiciones incondicionales que han sido menos severas para los países derrotados. Ahí es donde yo caigo en la cuenta y llamo la atención de los costarricenses y de los políticos, de nuestros empresarios inclusive, de la gran riqueza que tenemos y el potencial del desarrollo que tiene Costa Rica. No es posible que por un error de unos muchachos que van a negociar un TLC que posiblemente ignoran mucho de esto, vayamos a cometer un error tan grave, ¿verdad? Históricamente muy grave. Es sencillamente haber traicionado la patria y la gesta del 56 que fue una lucha por nuestra soberanía. En este momento es el asunto fundamental, una lucha por nuestra soberanía, nuestra soberanía sobre los fondos marinos de Costa Rica. Muchosamente nos queda la firme esperanza de que podremos escapar de la trampa y de que este territorio y sus riquezas serán defendidos un histórico domingo de octubre contra multibillonarios intereses extranjeros. Ese día veremos algo tan inimaginable como que un país pobre pudo defender la soberanía de sus mayores riquezas y negarles así un futuro a sus hijos. Difícil de imaginar, puede ser, pero no más difícil que imaginarse un trozo de hielo ardiendo. ¡Gracias!